Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a ajustar la seguridad del audio de nuestros auriculares. Para ello tendríamos que entrar a ajustes. Una vez que entramos a ajustes, pulsaríamos en sonidos y vibraciones. Y aquí lo tendríamos, seguridad de los auriculares. Con esto, el iPhone, si lo activamos aquí, reducir sonido fuerte, podríamos ajustar los decibelios a los que queremos que el teléfono suene como máximo. Yo actualmente lo tengo en 85 decibelios. Si lo activáis, se limitaría el sonido hasta ahí. Si no, sonaría lo máximo que puedan los auriculares. Así que nada, es algo recomendable. Y bueno, espero que os haya gustado y sobre todo que os haya servido. Un saludo y hasta la próxima.